Si te llevo en mi prendida y te acaricio y escondo, si te alimento en el fondo de mi más secreta herida, si mi muerte te da vida y goce mi frenesí, ¿qué será? Muerte de ti. Cuando al salir yo del mundo desecho el nudo profundo, tengas que salir de mí. Pre-Ocúpate muerte, que aún tenemos en la mano, el sí de la margarita y la esperma urgente. Pre-Ocúpate muerte, que aún tenemos el impulso y la utopía oliendo a cuarto de junio. Aún tenemos la larga bajo el brazo, el corazón a la izquierda y el puño en alto. Pre-Ocúpate muerte. Que aún tenemos en la boca, la risa tan pronta Y a Lennon y a Lenny, preocúpate muerte Que aún tenemos la rabia, y la revolución De vea bien perfumada, aún tenemos la larga Bajo el brazo del corazón a la izquierda Y el puño en alto No, 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 no... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!